Mi gente bonita, mi gente de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Alexa López, gracias por estar aquí conmigo en esta oportunidad. Voy a reaccionar a un vídeo acerca de las tradiciones de México y es que por más que intento conocer y saber y aprender, siento que esto es un tema que nunca va a terminar porque México es muy grande, es muy diverso y bueno pues varía dependiendo de la zona en la que estemos hablando. Pero antes de empezar con el vídeo quiero contarles algo que me sucedió ayer y es que estaba haciendo una entrevista con un niño cantante proveniente de una familia poblana. El vídeo está súper interesante, muy muy bonita su historia, este chico tan talentoso. Bueno, de ese vídeo lo van a ver muy pronto, pero por ahora quiero contarles que después de esto fuimos al restaurante La Fortaleza a comer y bueno ustedes saben que hace poco subí un vídeo acerca de este restaurante y fue muy chistoso porque bueno yo saludé a las chicas, a las meseras con las que también participaron en el vídeo, entonces bueno nos saludamos muy bien, normal, nos sentamos a comer y después una de las chicas se acerca a mí y me dice, oh imagínate que vinieron unos clientes a comer acá, bueno por el vídeo que tú subiste, entonces yo les conté que tú estabas acá y yo, en serio, es el momento, el lugar exactamente perfecto, todo se dio así como iluminado por el universo y yo me sentí muy contenta de tener la oportunidad de por fin ver a alguien porque es que es muy chistoso estarle hablando a una cámara todo el tiempo pero no conocer las caras realmente de la gente que me ve, entonces tuve la oportunidad de ir a saludarlos, de verdad muchísimas gracias por acá guardé el instagram de ellos y nos tomamos una fotito, hice un videíto para instagram, entonces me alegra un montón poder haber visto caras, jajaja, por fin conocer a alguien, entonces bueno muchas gracias por el saludito, Zarel y Elian González, una familia también proveniente de Puebla, ellos me contaron de Puebla, ellos me contaron que venían de Staten Island aquí en Nueva York y bueno que estaban compartiendo con la familia entonces un saludito para ellos y para toda su familia, me encanta ver las caras, conocerlos, que me saluden y pues qué chévere que se dio el espacio tiempo lugar perfecto para que esto sucediera, me encanta, me encanta saber que bueno nos pudimos conectar en este momento, así que de verdad muchas gracias y bueno ahora sí empecemos con el vídeo y aprendamos más porque este tema nunca termina es el desierto de Sonora, son las aguas del Golfo de California, desierto y mar, silencio y viento esos son los seres que en este día celebran la renovación de la vida el canto de la artesana mayor anuncia el año nuevo, es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición y los hombres se hacen a la mar en busca de la tortuga, espíritu milenario, espíritu creador las mujeres recogen los frutos del desierto y trazan en sus rostros el testimonio de su largo peregrinar sobre la tierra, los hombres regresan con la presa sagrada, irá inicio el ritual, la fiesta y aparece la gran canasta, símbolo de fertilidad y abundancia, una expresión de su fe, en que todo otra vez será posible es el año nuevo de los eris, en Sonora, es una tradición y es nuestra el amanecer, posa su luz sobre las aguas turquesas de la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano y como desde hace 500 años, los mayas de hoy, reviven la tradición de celebrar a Ischel, la diosa de la fertilidad el pueblo acude al mercado, en busca de jade, copal y frutas para conformar su ofrenda reunidos en Puerto Polé, hoy Iscaret, el sumo sacerdote el Chilam, les indica el sentido de su travesía cruzar el mar, para recibir de Ischel, la promesa de fertilidad es tiempo, de nutrir el alma, de vivir la tradición a golpe de remo, surcan las aguas, hasta llegar al punto exacto, en donde depositan la primera ofrenda ahí, piden permiso a Ischel, para atravesar el arrecife, y llegar hasta el oráculo en Cozumel el Jalashu Enik, custodio de la diosa, les da la bienvenida los viajeros depositan las ofrendas, al pie del altar, y los niños del pueblo, les regalan fruta, para calmar su sed respondiendo a sus danzas y oraciones, Ischel, les reitera la promesa de fertilidad, y un nuevo ciclo de abundancia en la cima de la montaña, a la orilla del abismo, el sol, asoma bañando de luz la sierra tarahumara o gal memorial, de los ranamori el eco repetido del tambor, anuncia la llegada de Noriruachi la fiesta de semana santa, y a su llamado acuden los hombres, las mujeres, y los niños en profunda conexión con la divinidad, las fuerzas luminosas, los Moló inician sus procesiones y rezos, buscando fortaleza, para enfrentar a las fuerzas oscuras a las que perturban el orden universal, los Juliosi desde el inicio del tiempo, estas fuerzas, se enfrentan, luchan y confrontan, buscando la conciliación, cumplido el ritual, vuelve la paz, y la esperanza de un año, de abundantes cosechas, y mucha salud, es la semana santa, rarámuri, en Chihuahua, es día de muertos, en Michoacán, el lago de Páscuaro, se prepara para recibir, a los que ya se fueron, y hoy regresan, los muertos, todo se alista para hallar, con aromas y luz, el regreso de las ánimas a su hogar, en donde les aguarda, un altar de bienvenida, el vuelo de blancas mariposas, acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio, cargados de flores y frutos, para adornar las tumbas, donde reposan, los que se han adelantado, se llama el panteón de Cempasúchilo, la flor de veinte flores, se encienden las velas, y comienza la fiesta del reencuentro, una larga noche de velación, de cantos y plegarias, donde los muertos, regresan para celebrar, con los suyos, el misterio de la vida, es día de muertos, en el lago de Páscuaro, en Michoacán, es una tradición, cuenta la leyenda, que en el siglo XVII, sobre las aguas del río Grijalva, Doña María Angulo, llevó a Chapa de Corzo, buscando en sus manantiales, la cura para su pequeño hijo, quien ha congojado por un mal, estaba triste todo el tiempo, al verlo así, los lugareños se disfrazaron y bailaron, para el chico, buscando su mejoría, entonces, el pequeño sonrió, y comenzó a curar, así nace la fiesta grande, la fiesta de los parachicos, es tiempo, de nutrir el alma, de vivir la tradición, cuando llega enero, la gente se transforma en parachico, ciñendo máscaras y zarapes, bailando y cantando por todo el pueblo, ofreciendo alabanzas, a San Sebastián Martí, los acompañan los Shuntan, hombres vestidos de mujer, quienes, acompañados por sus familias, simbolizan a las damas, que auxiliaron a María, la fiesta estalla de alegría, durante la misa en la iglesia grande, es la fiesta de los parachicos en Chapa de Corzochapas, es una tradición, ha llegado, el 12 de diciembre, y desde los más alejados rincones de México, los fieles de todas las edades, etnias y lenguas, se preparan para revivir una tradición centenaria, celebrar el cumpleaños de su reina, la Virgen de Guadalupe, es tiempo, de nutrir el alma, de vivir la tradición, inicia así, una de las peregrinaciones más grandes del mundo, en la que se reúnen, más de nueve millones de personas, nueve millones, de esperanzas, y anhelos, ya en el atrio, danza, cantan, ofrecen su devoción, para ser dignos de contemplar la magnífica figura de Nonatzin, su madrecita. ¡Feliz cumpleaños, Virgen de Guadalupe, Reina de México! Termina el mes de octubre, y en las costas de Guerrero, en sus montañas, y en su tierra caliente, la algarabía de la música, anuncia la llegada, de la gran fiesta, el fantango, guerrerense. En Guerrero, tierra de encuentros, de comercio, de mestizajes ancestrales, las raíces indígenas, españolas, asiáticas, y africanas, conforman la identidad de su gente, en un abanico, de diversidad multicolor. ¿Qué? Es tiempo, de nutrir, el alma, de vivir, la tradición, al son de violines, sextas y tamboritas, charascas y jaranas, las danzas de los tracololeros, los tecuanes, y los tigres, contagian con su alegría, a toda la gente. Así, entre bailes y celebraciones, los guerrerenses, recuerdan su historia, fundiendo el pasado, y el presente, para preservar, en la memoria de todos, el origen, de su propia existencia. Es el fandango, guerrerense, en Chilpancingo, y Acapulco. Es una tradición. Wow. Me quedo así como, como sin respiro. Wow. De verdad que, México es tan grande, y tan diverso, que me sigo sorprendiendo, insisto. La otra vez que vi un video, de todas las ruinas, yo, pero esperen, ¿de dónde salieron todas esas? Yo solo conocía como una o dos. La otra vez, también vi uno de las danzas, tradicionales, y me quedé igual. Y aquí con este video, pues, ahora sí que más confundida, y más perdida, ¿para dónde? Porque es que son muchísimas, las tradiciones, son muchísimas, todas las cosas, que justamente quieren resaltar, de sus raíces indígenas, de sus costumbres, que como nombraban ahí, están mezcladas, ¿no? Hay un poquito, bueno, de influencia asiática, española, bueno, europea en general, obviamente combinada, con sus raíces indígenas, entonces, es bien interesante, toda esta mezcla, y yo siento que sí se diferencian mucho las unas de las otras, me encantan los vestuarios súper coloridos, súper típicos, independientes, para cada una de las celebraciones, y eso solamente me hace pensar, que me encantaría visualizarme allá, o sea, a mí, llévenme, me encantaría poder observar, y aprender muy respetuosamente, de todas estas danzas, y de todo lo que hacen, porque me imagino que no solamente danzan, sino que esto está acompañado, bueno, pues por la comida, los ritos, que hacían allí, especialmente las primeras imágenes, que mostraban, y uno dice, qué bonito, que se estén realizando todavía, estas cosas, para poder, seguir preservando la cultura, que yo creo que es lo más importante, y me encantaría, me encantaría poder ir allí, poder sentir, toda esta energía tan bonita, desconectarse, y poder ver, todo lo que estas personas hacen, para preservar su cultura, y yo creo que una de las cosas, que más debemos aprender nosotros, los que vivimos en ciudades, ya llenas de tantas ocupaciones, y de tantas cosas, y es que tendemos a olvidar, qué es lo importante, y yo creo que aquí, justamente con estas danzas, y con todas estas tradiciones, que es lo que me encanta, es que se cuida, y se preserva, la importancia de la naturaleza, y ellos hablaban de, los diferentes dioses, a los que le hacían tributo, de cómo esto, bueno, pues les ayudaba en la fertilidad, de cómo les pedían permiso, de cómo estaba relacionado, inclusive con las cosechas, definitivamente, algo que debemos resaltar, y debemos continuar, porque es que, adivinen qué, esto es nuestro planeta, y si no lo aprendemos a cuidar, como ellos lo hacían, si no lo respetamos, tanto a las, a las especies animales, como a la flora, y la fauna que hay, pues entonces, no estamos en nada, pero en el afán, del capitalismo, y de la producción, y del trabajo, y de producir dinero, pero aquí y allá, nos olvidamos, de todas estas tradiciones, que justamente, resaltan, y pretenden, cuidar esos recursos, que son tan importantes, para la humanidad, y obviamente, México, una vez más, no deja de sorprendernos, con todas estas celebraciones, y tradiciones, que, de verdad, espero, que la vida, me dé la oportunidad, de poder vivir, en carne propia, así que, universo, ya lo escuchaste, lo decreto, en este momento, sin embargo, digo, son tantas, que obviamente, no sé si vaya a contar, con el tiempo, de poder hacerlo, pero uno nunca sabe, qué tal, me vuelva súper hippie, y me vaya así, por la vida, yendo, y simplemente, disfrutando, sería muy chévere, no, que uno no tuviera, otras obligaciones, que atender, pero, yo creo que hay que encontrar, un balance entre todo, de pronto, no me voy a volver, tan mochilera, como digo por ahí, pero espero, sí tener la oportunidad, de ir a vivir muchas cosas, entonces, bueno, pues gracias a ustedes, y a la cultura mexicana, en general, por ser tan abiertos, y permitirme conocer, tantas cosas, de igual forma, así como le he agarrado, mucho aprecio, a la cultura mexicana, en el futuro, estoy segura, de que también, podré mostrarles, un poquito, de la colombiana, también contamos, con algunas cosas, obviamente, México es más grande, y es más diverso, pero también me gustaría, poderles mostrar, esa partecita, entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado, el video, espero que, estén aprendiendo, al igual que yo, seguramente, si son mexicanos, no se sorprenden tanto, pero estoy segura, de que si son de otro país, van a quedar como, wow, tantas cosas, por aprender, entonces, ustedes ya saben, si les está gustando, este video, lo único que tienen que hacer, es darle un like, a este video, suscribirse a mi canal, y activar la campanita, para que no se pierda, ningún video, queden por acá, muy muy pendientes, tengo muchas ideas, para el canal, quiero seguir subiendo, mucho contenido, y una vez más, aprovecho por agradecerles, a todos ustedes, por su apoyo, por quedarse por acá, en el canal, por suscribirse, por inscribirme, también, por Instagram, y por TikTok, un besito para todos, los aprecio, un montón, y bueno, pues eso ha sido todo, por esta oportunidad, nos vemos, en un próximo video, chaito, 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 chaito,